GOOOOOOOL, para el izquierdo, GOOOOOOOL, y la final de Pontevedo, y ahora, a los 41 y medio, se puede dar tiempo, le pega O'Neill, aquí es el fútbol, Nacional perdió 1-6, lo estaba para la goleada, y lo gana 2-1, la agarra Carrúa, la efectividad de O'Neill, 2x1 es partido, y cerrando el conjunto uruguayo, creo que se queman todos los libros, dos pelotas paradas, la proeza bien nacional, da vuelta un marcador que parecía imposible, que viene Peroni, como en la jugada anterior, donde ya lo había intentado, cuando jugaba a los ejemplos, el remataba algo. Alguna vez, Carlos Miel, se dijo, la actitud es mucho más importante que cualquier táctica.